El Ministerio Internacional Captadores de su Gloria Presenta Dios mío, demasiado gloria para tan poco cuerpo Hay poder en la sangre del que me libertó Esto está bueno, esto está para vigilia Gracias a Dios que no huyeron Hay poder en Jesús Busque su Biblia en Daniel capítulo 10 Vamos a considerar el verso 7 en adelante Daniel capítulo 10, verso 7 en adelante ¿Dónde están las mujeres que están en expansión? Ay Dios, tan poca ¿Dónde están las mujeres que están en expansión? Amén Y los hombres también que están en expansión Amén Ay Gloria Nos están repartiendo un par de caballeros Cualquier cosa que se empante van por tierra en el nombre de Jesús Quiero informarles que tenemos visita espiritual de Mardá Tenemos dos mujeres aquí que vinieron preparadas para hacerle la guerra A ustedes, a los que estamos proclamando el poder de Dios Una se echó un baño esta madrugada Pero lo que ella no sabe es que se equivocó de actividad Porque aquí no hay muchachos Aquí hay mujeres terribles hermano Mire, el que se empantó aquí te aseguro que va por tierra Aquí va a caer una gloria Que yo no sé si estos techos van a poder soportarlo Es muy pesada Aquí hay gente que se van en otra dimensión Yo te lo aseguro Ay Dios mío, de esta actividad se va a hablar el año que viene Wow, Dios mío, donde quiera que se reúnan Van a tener que hablar No porque yo estoy aquí No, 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 no Es que mi papi, el que me libertó, está aquí Y donde él llega O se endereza, o se parte, o se quita O se pone, pero algo sucede Wow Se va a meter Dios aquí pesado Te lo aviso Porque nosotras somos de las que oramos Antes de llegar a las actividades Y Dios habla y muestra Pero como una vez me dijeron La pelea va 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 entonces Daniel capítulo 10 verso 7 Lo tienen para honrar A los tres grandes Padre, Hijo y Espíritu Santo Ay no, ese amén tiene anemia Vamos a darle una amén con Cristo Misina En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo A él sea toda gloria Dicen así el verso 7 del capítulo 10 de Daniel Dicen Y solo yo Daniel vi aquella visión Y no la vieron los hombres que estaban conmigo Sino que se apoderó de ellos Un gran temor y huyeron Y se escondieron Y quedé pues yo solo Amén Y vi esta gran visión Y no quedó fuerza en mí Ante mi fuerza se cambió en desfallecimiento Y no tuve vigor alguno Pero oí el sonido de sus palabras Y al oír el sonido de sus palabras Caí sobre mis rotos En profundo sueño Con mis rotos en tierra Y es aquí que una mano me tocó Y hizo que me pusiera sobre mis rodillas Y sobre la palma de mi mano Y me dijo Daniel Varón muy amado Está atento A la palabra que te hablaré Y ponte en pie Porque a ti he sido enviado Ahora mientras hablaba esto conmigo Me puse de pie Como temblando Entonces me dijo Daniel No temas Porque desde el primer día Que dispusiste tu corazón A entender Y a humillarte en la presencia de tu Dios Fueron oídas tus palabras Y a causa de tus palabras Yo he venido Amén Te adoro a Jesús Hay poder en Jesús Dale gracias a tu papá Hay poder en Jesús Aquí me siento más cerca de ustedes Pueden sentarse Mujeres 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 Es verdad que aquí hay mujeres en expansión ¿Dónde están? ¿Dónde? Ah Dios mío Nazareno de gloria Yo siempre digo Cada vez que veo un buen hombre por ahí Bien arreglado Bien vestido Siempre digo Tiene que tener una tremenda mujer a su lado Sí hermano Si no Se le nota Usted no se fija que a los solteros se le nota Sí Si hay un tremendo hombre Tiene que haber una tremenda mujer Porque es un complemento Quiero hablar en esta tarde Con las mujeres guerreras Con las mujeres de Dios Mujeres puestas Que Dios marcó Mujeres que han clamado a Dios Y por causa de su palabra Jehová me ha enviado aquí Porque aquí hay mujeres que están clamando Desde que empezó la actividad A darse promoción Ese Waze Ese Facebook No No ha cesado La gente Pero dame la dirección Pero que yo quiero ir Que ese evento siento Dice una Yo siento que el poder de Dios Está manifestado ya Nada más en el afiche Y yo Pero Dios mío ¿Qué es esto? Y me gocé hermano Porque El enemigo Como dijo la guerrera No quería que esto se diera Hubo mucha oposición Jehová me lo mostraba Así Me dice Mira ahora Lo que está pasando Mira esto Mira aquello Y yo tranquila Porque yo sé que Dios Estaba en control Y hay una palabra Que yo Me apoderé de ella Es que mi pastor Predicaba sobre las barcas Un domingo Y Él hablaba de las barcas Y Él dijo Jesús se subió En mi barca Y yo cogí esa palabra Para mí Y dije Jesús se subió En mi barca Y mientras Esté en mi barca Que venga Toda la tormenta Que quiera Porque sé que Ah Voy a parquearme En puertos Seguro Hay poder en Jesús Quiero hablarte En este día De Daniel Todo el mundo Conoce la historia Si usted lee la Biblia Sabe quién era Daniel Daniel no era un Ocupabanco No era un hombre Que averiguaba mucho Un hombre que Todo lo que quería saber Doblaba su rodilla Dice la Biblia Que oraba Cuántas veces Tres veces Al día El hombre tenía Una intimidad con Dios Era íntegro Delante de Dios Pero dice Que la visión Dios se le entregó A él A veces Tú estás Rodeada de mucha gente Pero a ti fue Que Dios te entregó La visión A una mujer Se le metió en la cabeza Expansión Y puso ese tema Y se extendió A alguien Tiene que ver Se le creado En su mente Quizá otro pensará Pero a qué se refiere La hermana Cuando habla de expansión Hay mucha expansión De gloria De subir De crecer Pero todo el que está En Cristo Jesús sabe Que el ministerio Es como el niño Que nace Se reproduce Y muere Pero el ministerio Muere Si tú lo dejas morir Pero el ministerio Tiene que nacer Y también tiene que crecer No se puede quedar enano Si se queda enano Tiene problemas Verdad De crecimiento Y nosotros salimos Con una visión Para llegar Y si vamos Para Canaán A Canaán Llegaremos No nos vamos a parar En ningún sitio Porque salimos Con esa visión Dice la Biblia Que él tenía Una gran visión Que él vio Esta gran visión Daniel Está atento A la palabra Que tú hablaste Desde que Depusiste tu corazón Fueron oídas Tus palabras Oye Fueron oídas Tus palabras Pero hay una gran diferencia En escuchar Y en responder Él le dijo Fueron oídas No fueron contestadas Fueron oídas Tus palabras Ahora Por causa De tu palabra Yo he venido Pero cuál es el problema Dime El problema es Que desde que tú Comenzaste a orar Por esto Se hizo Pero hay un pequeñito Problema Cuál es Que el príncipe De Persia Tiene 21 días Con ella retenida Pero yo he venido Wow Dios mío A ayudarte Yo no sé Qué tiempo Tú tienes Esperando a ver Lo que Dios Va a hacer contigo Yo vine a hablar Con alguien Que el enemigo Quiere estancarla Yo quiero hablar Con un ministerio Aquí Que el enemigo Se propuso Detenerlo Sabe que Alguien Me dijo Esta mañana Que ella Ella no entiende Cómo es Que los cristianos Nosotros Los evangélicos Como nos llaman Fanáticos Vivimos bajo guerra Y todo el tiempo Tenemos una batalla Y viendo demonios Sabe por qué Hermana Piensa así Porque vivimos Un evangelio Como dice Hermano La Biblia En Timoteo Que habla Que llegarán Los tiempos Donde la gente Se amontarán Conforme a su propia Cocupiscencia Buscando palabras Y no las van a encontrar Porque ahora Se está predicando Muchas cosas En los púrpitos Pero no se le está diciendo La verdad a la gente Porque la verdad Choca Pero yo vine a hablar Con guerrero y guerrero Que salieron para llegar Yo no vine a hablar Con gente ñoña No, no, no Yo no vine a hablar Con guerreras Que viven derramando lágrimas No, yo vine a hablar Con guerreras Que tienen espada Que, ah Dios mío Que vengan los que vengan Por encima que van Yo vine a hablar Con mujeres dispuestas A que Dios Haga algo A su favor Oye Daniel Tenía 21 días Con Oye con la petición Retenida Yo no sé Cuántos años Tú tienes Yo no sé Si tú tienes días Yo no sé Si tú tienes años Pero lo que Dios Te prometió En este año No se puede ir Este año Con él No, 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 no Si un hombre Detuvo el tiempo Tú vas a detener El año Yo no sé Si se va a meter Diciembre Pero en diciembre A las 11 y 59 Alguien tiene que pararse Y decirle Detente Que todavía Ah Dios mío Yo no he visto Lo que Dios me prometió Aquí hay mujeres Que están peleando Fuertemente hermano Aquí hay hombres Y mujeres Que el enemigo Le está bombardeando Con todos los que tienen Hay gente Que ignoran esto Alguien me dijo A mí Hermana Eso fue en el Mastutino Esta mañana A las 5 Estamos despiertas Desde las 3 de la mañana Orando Y en el Mastutino Me dijo un hombre Mire hombre Cuando uno clama Los velones Se apagan Y los demonios No pueden operar Y es muy bien Las palabras Pero Efesios 6 y 10 Dice que tomemos Toda la armadura De Dios Para poder resistir En el día malo Te está diciendo Que van a venir Momentos fuertes Que tú vas a tener Que resistirlo Pero para tú resistirlo Te dice Ponte la armadura Tú te crees Que tú vas a decir Yo voy a expandirme Y el enemigo Te va a decir Si cruza No Es una guerra Para Ay Dios mío Para mantenerte En el mismo lugar El enemigo No quiere ver A nadie Creciendo El enemigo Te quiere ver Derrotado Te quiere ver Sentado En una silla Te quiere ver Lamentando Tu situación ¿Por qué? Porque ellos vinieron A hurtar A matar Y a destruir Pero Cristo Vino a darle Armadura A la iglesia Para que pelee Y el dijo En su palabra Como yo he vencido Vosotros también Venceremos O sea Que ya la victoria Está garantizada Solamente Dios está buscando A una loca Dios está buscando Un loco Que le crea Y porque una loca Y un loco Porque los normales Todos lo analizan Los normales Dicen Estareis tranquilos Y Jehová Peleará Por vosotros Y cuando nos vamos A la Biblia Cuando Jehová Le dijo al pueblo Estareis tranquilos Y yo pelearé Por ustedes Estaban el mar Al frente Y los egipcios Atrás Ellos no estaban Comiendo algarroba Allá adentro Ellos estaban Ay Dios mío En medio del proceso Del problema Para Dios Pelear por alguien Y ese alguien Tiene que estar en guerra Dios no pelea Por mujeres chismosas Ni bochincheras Dios no pelea Ay Dios mío Por las que Dedican a otra cosa Y no a Dios Dios pelea Por las guerreras Que le dicen al diablo Si tú no te quitas Te voy a cruzar Por encima Ay Dios mío Dios va separado De su trono Y dice Hay una mujer En la tierra Que me provocó Ay Dios mío Hay alguien Que quiere cruzar Pero no lo permite Por ejemplo Aquí hay un demonio Hermanos Que hace rato Que está bombardeando Este demonio Le llaman Mestresilí Pero anda Especialmente Atrás de una guerrera Que está aquí Que está pidiendo Su cabeza Porque ella le dijo Al diablo Que en este año Ella iba a ver Su gloria Que iba a ver La gloria de Dios Ella desafía El desafío Está en guerra Ella está aquí Ahora mismo Comenzó a temblar El estómago Yo vine a decir A esa guerrera Abasobia Que el Dios Que atacó El Dios Que te llamó Le llaman Barón de guerra Nunca he perdido Un pleito Ay Dios mío Y así Papi lo vi Y va a hacer Lo que sea Para que se cumpla Su palabra Fíjate Fíjate Que a Daniel No le mandaron Un principado De barrio No le mandaron Un demonio De ciudad Le mandaron Un demonio De nación De país ¿Sabes por qué Pastores y líderes? Porque según Tu nivel espiritual Vas a ser Bombardeado Dios mío Si tú eres De los cristianos Tú no tienes Mucha guerra ¿Para qué? Los demonios Le molestan A las mujeres Con visión Dios mío Los diablos Le molestan A un hombre Es que tengo Una visión Diferente Los primeros Que los demonios Eso es Que hacen Es que te analizan A ver cuál es Tu visión Yo quiero saber Cuál es la visión De ellos De él Si es cantar Coro Y sentarse En esa silla Está todo bien Para de que Esa guerrera Dice no Esta iglesia Tiene que parir Hijo Queremos Emplear la obra Queremos Hacer Mastutino Queremos Hacer células Queremos Que la iglesia Crezca Inmediatamente Los demonios Se unen Y dicen Esta no tiene Visión De quedarse Tranquilo Hay una visión De expandirse No podemos Permitirlo Vamos a buscar Un demonio De nivel Alto Para detener El propósito Y ellos Comienzan A analizarte A ver qué tipo De convertidos Tú eres Porque como te dije Hay dos tipos De convertidos Hay unos Y unos que están Locos Créelo Cuando ellos Comienzan A investigarte Ellos dicen Bueno Las normales Son las que van A un culto Un devocionar Un cultural Leo las palabras Y me voy Para mi casa O sea Son normales Son cristianos Normales Que analizan Sus cosas Bien hechas Y como me dijo Una guerrera Esta mañana Matutino Desde jovencita Yo había visto Reprendiendo demonios Y nunca vi Los métodos Que se están Utilizando Hoy en día Y de verdad Que yo le di Gracias al Señor Por ella Porque hay una palabra Que salió de su boca Aunque yo siempre Me mantuve Tranquila En mi iglesia Y yo le dije Ese fue el problema Por eso usted Nunca vi Una manifestación Fuerte De demonios Pasarle El equipeipi Que está fuerte Tú no ves Que hay gente Que no siente Ni la brisa Del abanico Y está cayendo Una gloria Y tú lo ves A ellos Y tú dices Pero ¿Qué es lo que le pasa? Y se agarran De un verso Dicen No Dios se mueve En el silbo Pasible Mire Yo no sé mucho De este asunto Pero aunque yo Me calle Por ahí Va a sonar Mire Usted sabe por qué Porque esto está conectado Del amplificador Y mientras Está conectado Por ahí Está pasando corriente A mí no me salga Dicen Que usted tiene Espíritu Santo Y que usted No siente nada El que tiene Espíritu Santo Mire Ay Dios mío Anda Dios mío Mazareno De gloria Algo comienza A suceder Algo comienza A sentir Dios mío Algo comienza A tratornar Ahí en el lugar Que está Hermano Ah Dios mío Yo te voy a decir Algo Y te lo digo En serio Lo único Que a los diablos Le tienen miedo No es a una mujer Con falda larga Ni con falda corta El diablo Le tiene miedo A un hombre Una mujer Llena de Espíritu Santo Ah Dios mío Desde que tú Tienes Espíritu Santo Tienes problemas Tienes problemas Tienes problemas Ahora si te la pasa Tranquila en el asiento Va a pasar toda tu vida Ahí Mirando el abanico Dando vuelta Y mirando Como la gloria Está cayendo Sobre los demás Hay una visión En ti Que nadie La puede matar Solamente tú Decide Si la ejecuta O la deja morir Mire Yo vengo Para los que lo saben Yo vengo De una familia Idólatra Mi papá Era satanita Brujo Y mi mamá Era su esposa Y yo me acuerdo Que nunca se me va a olvidar Que yo estaba comprando Unos velones Y cuando llegué a la casa Mami estaba comiendo Candela Subí en la candela Y comiendo vidrio Y cuando yo la vi en eso Yo quería hacer lo mismo Y ella me dijo No espérate Que no ha llegado tu tiempo Llegará un tiempo Donde tú lo vas a hacer Y no te vas a quemar Pero ahora todavía no Porque hay que prepararte Y yo me acuerdo Que cuando comenzaron A prepararme Se apagaban los velones Solo Y papi le dice a mami Hay un problema Los velones se están apagando Y papi dice Prendelo otra vez Y prendieron los velones Por tercera vez Y la tercera vez Se volvieron a apagar Papi dijo Déjame consultar Los seres Consultaron a San Miguel Y San Miguel no subió Cuando papi ve Que San Miguel no sube Papi se preocupa Y coge Para donde otro brujo Habla con él Y le dice Que pasa Que los seres no suben Y le dicen Es que tú tienes Una mujer allí Que se llama Juana Esa mujer es peligrosa Mi papi me dice Nuri Mira Allí hay una mujer Yo quiero que tú Vaya y la investigue Y cuando yo voy La veo cantando Con un libro Ahora es que yo sé Que era el inario Pero en ese tiempo Lo vi como un libro Y veo que ella Tiene ese librito Acá y para allá Y voceando Y yo le dije Papi el problema Es que ella tiene Un librito raro ahí Y lo está leyendo Y está cruzando Esa mujer está como loca Y papi dijo Pues si ese es el problema Lo vamos a resolver Le desaparecimos el librito Pero eso no la turbó Porque ella como que Se lo sabía en la mente Comenzó a vocear Hay poder en la sangre Del que me libertó Se va a meter una nube Muy pesada aquí Me dice papi Ahí esta mujer Hay que callarla De todas formas Hermano mire Yo nunca había visto Una cosa así Nosotros ungimos su casa Así como usted unge Los demonios ungen también Ungimos su casa Pero no con aceite ungido Sino con sangre De siete tipos Agua de las siete tinajes Y siete cosas Que no te voy a mencionar Cuando hicimos todo esto Esta brujería Imposible Imposible que falle Para fallar Tú tienes que tener A Dios A Dios y a Dios Y le digo yo Papi Papi está hecho Dice papi Entre días se va Entre días se va Pero Ay Dios mío Es lo que el diablo Diga O lo que ya dio Marco Y que lo que le pase A ese diablo Contigo Sacudete Ah Dios mío Que tú saliste Para llegar Tú saliste Para llegar Tú saliste Para llegar Es más obvia Ah Dios mío Aquí hay Varia gente Que la están Atacando Pero hay una Específica Que la quieren Sacar de su casa Ella cada rato Encuentra Brujería Alante y atrás Pero aunque lo que le pase A ese diablo Contigo Tú me dejas Que te saquen De tu casa Es que tú te crees Que tú le sirves Un muñeco Tú le sirves Un Dios Que le llaman El gran Yo soy Siento el que me libertó En este día Yo no sé A dónde se van A meter los diablos Yo no sé Si te enviaron El príncipe de Persia Yo no sé Si te enviaron Ay Dios mío El príncipe De esta nación Yo no sé Cómo se llama No No Los demonios Que te están enviando Pero yo sí sé Al Dios Ay Dios mío Que le servimos Pastora le llaman El gran Yo soy Y lo que me gusta De ese Dios Que lo que él no parte Lo endereza Y lo que no endereza Lo elimina Pero no le coges A nadie Tú te crees Ay Dios mío Que era cualquier Príncipe señores Que le mandaron A Daniel Porque que el diablo Sabía Que si le mandaba A otro Nada más Con este hombre Soplar Iba a caer Le dijeron Mándale el príncipe De la nación Mándale el príncipe De Persia Mira 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 Ay Dios mío Yo no sé Cual fue Que te enviaron A ti Pero su imperio Va a caer Va a caer Va a caer Va a caer Hay imperio Que van por tierra En este día Yo quisiera que tú Abras tus ojos Para que tú veas Yo estoy viendo Velones que ya Empezaron a explotar Hay demonios Que están asustados Hay mujeres Ay Dios mío Que se están expandiendo Hay mujeres Que ya empezaron A ponerse alas Están acelerando Ay Dios mío El sistema Porque van a volar Van a volar Van a volar Y van a volar Alto No hay diablos Que la pueda detener Hay poder En el que me libertó Ay Dios mío Es que hay gente Que están cansados De lo mismo Sierva Es que va Hasta allá De lo mismo Y lo mismo Pero hasta en tu casa Tú cambias el menú Tú no comes Todos los días Arroz con habichuelo y carne Tú cambias el menú Entonces vamos a cambiar El sistema No vamos a dejar Que el sistema No cambie Vamos a cambiar El sistema Porque somos mujeres A Dios mío Que provocamos Un lío En el mundo espiritual Hay poder En la sangre De las que no Del que me libertó Ella hay una canción Que me gusta Pero no te la voy a cantar Pero el pedazo Que me gusta Sí Dice No hay oscuridad Que puede impedir El nacer El sol Y la esperanza Y el pedacito Que más me gusta El que dice Aquello que parecía Ser mi muerte Aquello que parecía No tener salida Te traje noticia Ay Dios mío Si hay una entrada También hay una salida Ay Dios mío Hermana no hay salida Sí porque entró Por donde mismo entró Dile que salga Saca Sí Dios mío Yo estoy viendo mujeres aquí Que no la van a detener Aquí hay hombres Que no la van a detener Aquí hay gente Que están a puertos seguros Y nadie va a impedir Lo que Dios va a hacer Con ellos Basta ya de lo mismo Ay hermana Nuria Es que tengo problemas Con mi esposo No te preocupes Que Jehová Tiene roya Y olla de presión Si no Pregúntale a Abigail ¿Quién era Abigail? Y tú no has leído la Biblia Dice que el esposo de ella Era duro Y de mala obra Lo ablandó Jehová No lo ablandó Lo puso mansito Léalo para que usted vea Dice duro Y de la mala obra Era como labor esférica Ministro Que por más vueltas Que usted le daba Era redondo Y esta mujer No se volvió loca No Ni llamó a mami Ni a papi Ni a la vecina Ni al amigo Dijo déjame ir Donde el problema Para resolver esto David ¿Qué es lo que te pasa Con mi esposo? Que le guada Menea a tu esposo Léalo Ella dijo ¿Por qué? Por esto y por esto Por si ese es el problema Mira el problema ahí Resolvió Y hay unas características Que me gusta de Abigail Cuando ella llegó a la casa Como encontró al marido Dice que estaba ebrio Y ni siquiera Le reclamó Lo miró Y lo soltó en banda Y se fue a acostar En otra palabra No te preocupes papá Que ya te eches royal Al otro día Estaba como una masa de pan Suavecito y manso Y ella le dijo Ayer te iban a dar Menemene Pero yo lo impedí Léalo Yo no estoy inventando Léalo Ella se le paró Alante y le dijo Ayer te iban a dar Menemene Pero yo lo impedí Se lo dijo Y dice la Biblia Que se le cayó Su semblante Sin embargo Era duro el hombre No había forma de entrarle Pero que cuando Jehová Se mete Sierva Ay Dios Y como Jehová Vivió haciendo lío Léalo Para que usted vea Al tiempo Como quiera Lo eliminó Tú no te mereces Esa mujer Esa mujer Tiene una Una visión Muy diferente A la tuya Te la voy a quitar El mateador A Jesús Léalo Para que usted vea Lo mató Y tú sabes A quién se lo entregó A Rey David Y ella vino siendo Reina de la edad Está fuerte esa historia A ver Pásale Vicky Peipi Porque Ay Dios mío Dios Tú eres una flor Y Dios te entrega A un jardinero Para que sepa cultivarte Como que me estoy metiendo Muy profundo A ver Pásale Vicky Si el jardinero No le arregla bien Las flores ¿Qué usted hace con él? Lo despide Lo elimina ¿Y tú te crees Que Jehová va a tener Un jardinero Que no sepa brudar Con sus flores? Jehová es delicado Hermano Y lo que me gusta De Dios Es que él se toma Su tiempo Él no sufre Depresión Nadie lo vuelve Loco No Él habló Y punto Y tú comienzas Jehová Pero confírmame Es que él habló Y punto ¿Tú te crees Que él se va a quedar De brazos cruzados? Viendo tus lágrimas Dios mío Viendo tu aflicción Viendo que Ah Dios mío Tú no tienes fuerza Ni para ponerte de pie Como estaba Daniel Dios se va a quedar De brazos cruzados No No Si él tiene que mandar Un ángel a tu favor Lo va a hacer Pero la obra Nada la va a detener Porque lo que Dios comienza Hermano Dios no lo deja por mitad Dios comienza la obra Sierva Y la termina Porque la termina Tú eres su princesa Y él Demanda de ti Él quiere hablar bien de ti Por eso tú tienes que ser mansa Como paloma Pero atuta Como serpiente Tú no puedes dejar Que te envuelvan En tu laurel Wow Si papi Tú no puedes permitir Wow Dios mío Que te metan Esa Esa depresión Del mismo diablo Tantas mujeres Tantas mujeres Bajo depresión Cuantas mujeres Hermanos Que tienen que beber patillas Cuantas mujeres Ay Dios mío Que no se pueden expandir Ni en su casa Porque están bajo Un cautiverio Pero Ah Dios mío Que fue lo que Dios te dijo Dios no te habló de eso No, no, no No lee tu génesis También lee tu apocalipsis Eso no fue lo que Dios Habló de ti Con todo el respeto Que se me merecen los hombres La mujer está Para atender a su esposo En toda la área Pero no para ser esclava De la cocina Ni de la casa Ni de los hijos No Mentalidad errónea Jehová dijo Ayuda Pero esa palabra Como que está fuerte ¿Verdad? Y hasta la alabanza Se va Lo que pasa es que Aquí hay mujeres De ministerio Que los esposos La tienen sentada Como en el tiempo De allá atrás No la dejan hablar Tienen tres niños Y cuatro niños Y no le ayudan Ni con uno Son machistas Y a ellos Hay que verlo Y usted Se hizo Como me dijo uno Paté en la cocina O como le dijeron A mi escudera Tres pastores Yo te voy a invitar A mi iglesia Pero ustedes No se hicieron Para predicar Mi alma te adora eso Está fuerte Adora en que sea bajito En el tiempo Donde las mujeres No podían ni hablar Donde la Biblia Dice que si ellas Necesitaban saber algo Tenían que preguntarle A su marido En su casa Se pararon Cinco locas Léelo Para que tú veas Se le pararon En veinte A Moisés Y le dijeron Dime Entonces mi padre Murió Y nosotras Somos un cerro A la izquierda No vamos a heredar Porque la ley Dice Que si no tiene Hijo Que hereden La familia Y nosotras Que Ah no Mira la ley Dice Yo no sé Lo que dice La ley Pero a mi Me tienen que Dar mi herencia Léelo Yo no estoy inventando Aquí Eso lo dice La Biblia Se le pararon En veinte Esas cinco mujeres Y reclamaron Lo que le pertenecía Y no solamente Los reclamaron Cambiaron la ley Léelo Para que tú veas Cuando se amotinaron Moisés fue corriendo Donde Jehová Y tengo cinco mujeres Que están amotinadas Que voy a hacer con ellas Y oye la respuesta De Jehová A lo que ellas Te están diciendo Si acabó esa ley El hombre que muera Y no tenga hijos Van a heredar las hijas Después se volvió Loco a Moisés Y dijo Y nosotros Le buscaremos esposos Tampoco Los esposos La buscaremos Nosotras Léelo Y no cogieron esa ¿No? ¿No? ¿Por qué que tú Te adaptas Hermanos A los que te dan Si tú quieres Porque una cosa Dice el diagnóstico Ay Dios mío Y otra cosa Es lo que es Imagínate tú Que Daniel Le mandaron A ese príncipe De Persia Para acabar con él Y no le habían Mandado ayuda No había aparecido El príncipe Miguel ¿Qué iba a hacer Daniel En esa situación? Porque dice Que él no tenía fuerza Ni siquiera Para ponerse de pie Pero cuando llegó El hombre Como él lo describe Con ojo Llama de fuego Y yo no había leído La Biblia Y yo vi algo similar No como él lo describe Pero algo similar Cuando me iba a meter A la casa de la sierva Que te mencioné ahorita En la galería Vi un hombre Que me dijo Si pasa de ahí Te mato Ese es mi sierva ¿Tú te crees En este pleito Estamos solos No estamos solos Tenemos un Dios Que nos guía A toda verdad Y a toda justicia Hermano Pero Estas mujeres Tenían características Que toda mujer Tiene que tener La Biblia dice Que la mujer sabia Edifica su casa Pero hay otra parte De la Biblia Que habla hermano De la mujer rencillosa Y le habla claro Y le dice Detén el pie De donde la vecina No vaya a ser Que ella se jate de ti Porque aquí hay gente Que lee en Biblia Hay mujeres Que están en toda Hermano Y Dios no puede Pelear por esas mujeres Mire Cuando yo comencé El evangelio Que usted puede llamar Carlos Manuel Que fue mi primer pastor El único que tuve Hasta ahora Después Este que me está Patoreando La gloria de Dios Mi pastor Este primero pastor Llamado Carlos Manuel Allá en la Romana Filadelfia Usted lo puede llamar Este me doctrinó Y yo me acuerdo Que él me dijo Nuri Tú tienes que hacer Un cambio Porque yo te quiero Poner de diaconisa Y yo le dije Que es eso Que tú vas a estar ahí Por si hay un problema En la iglesia Que se yo que Y yo me metí En ese lío Y llegaba una pareja Y llegaba otra Y que mi esposa Infiere Y que se yo Que se yo Cuando yo me volvía loca Yo no sabía Cómo asimilar eso Hermano mire Y la reunión Era a las 5 de la tarde Y a las 8 de la noche La iglesia entera Sabía todo Entonces yo le dije Pastor Los diáconos Son la iglesia entera No Es un grupito Y por qué la iglesia entera Se sabe todos los problemas De la iglesia Alguien me puede explicar Y él me dijo Ah Hay alguien que está hablando mucho Vamos a investigar Cuando investigaron Eran las mujeres Que estaban de bochinchosa Mire Si armaba unos líos Por la lengua de una mujer Hermano mire Una mujer En la mano de Satanás Es peligrosa Pero una mujer En la mano de Dios Es una bomba Usted en la mano de Dios Ay Dios mío Usted para el tránsito ¿Tú te crees que somos cualquier cosa? Usted no ve Que un hombre En una casa No puede hacer de todo Y usted sí Es que a usted Fue que Dios le dio Wow Dios mío Ese don Usted es polifacética Usted puede lavar Cocinar Planchar Atender los niños Y hacerlo todo El hombre Hace dos cosas Y si hace tres Tiene problemas Sí No se sienta mal Pero es así Cuando tú eres una mujer Ay Dios mío Cuando tú eres una mujer Sabia Jehová pelea por ti Pero Jehová No pelea Por las mujeres chismosas No Y tampoco Por las que quieren Ander en cuera Para conquistar el marido A mí me dijo una amiga Que yo me relaciono Con todo el mundazo Yo estoy como Jesús Tu tipo de gente Yo lo que no me contamino Y una de ellas Me dijo ¿De qué? Mira ¿Tú sabes por qué Tu marido te votó? Porque es que tú Estás mal arreglada Alízate Y ponte más bonita Y el Espíritu Santo Me habló de una vez Y me dijo Pregúntale ¿Por qué Mal Anthony Votó a Jennifer López? Eso está muy fuerte Pásale el Iquipe Porque ella es hermosa Hermosa o no hermosa No usa pintura O la usa Y la votaron Entonces a mí no me hable Que es la apariencia Ay papá Dios mío No es la apariencia Es la rodilla Que lo que no endereza Lo parte Lo que no endereza Lo parte A mí no me cambie Déjame Ay Dios mío Como Dios me hizo Si tú quieres Traer Todas tus cosas Son tus problemas Pero nunca Va a amar un hombre Con tu apariencia No Por ahí hay un predicador Que dice Que su esposa Tiene que estar Todo Cada vez que él llega De un país Con un color diferente En su cabeza Para conquistarlo Pero créeme Ese no es amor Porque cuando ella No se pueda poner un tinte Te va a botar Entonces Dice Que el verdadero amor Cubrirá Ay Dios mío Multitud Yo me estoy metiendo Como en rojo ¿Verdad? Mujer que me están mirando Como raro Hay poder en Jesús Usted puede preguntarle A todos los hombres Que están aquí Y créeme Que lo que le atrae A ella de ti No es tu apariencia Es tu prudencia Cuando tú eres Una mujer prudente Wow El diablo Te va a hacer la guerra De todos los lados Pero al final Tu esposo Y tus hijos Tienen que reconocer Quien tú eres Aunque le pasen LiquiPay Alguna cosa Pero lo van a tener Que reconocer Tú sabes Cómo la Biblia Habla de Abigail Mujer De buen entendimiento Y de hermosa apariencia Oye Oye Cómo la describe No le llama Chimosa Ni resingiosa Y usted No ha visto Mujeres Que no paran En su casa Que todo el tiempo Están en una casa ajena Y dónde está Fulana Dónde la vecina Y dónde Ande la vecina Porque tienen tiempo Para todo hermano No para estar En su casa Entonces Dios no puede Pararse de su trono A pelear Por una mujer así Pero cuando tú eres Una mujer prudente Cata en tu casa Jehová Tiene cuidado De tus hijos De tu esposo Dios tiene cuidado De todo Porque tú Pusiste a Dios En primer lugar Tú no necesitas Ay Dios mío Un maquillaje Tú lo que necesitas Es un hit Te me está extendido Llénate de la presencia Y verá Lo que Dios va a hacer Hermano Dios pelea Yo no te lo digo Porque me lo dijeron Yo te lo estoy diciendo Porque lo he vivido Dios pelea Por nosotros Yo vi a Dios Peleando por esa mujer Yo me costó decirle Ven acá Y cuál es el Dios De los convertidos Yo quiero saber Si hay que prender Un velón rojo Un amarillo Azul O blanco Porque ese Dios De ellos es peligroso Sin conocerlo Ya yo estaba curiosa Por todo lo que yo veía Mi papá no era cualquier hombre Pregunte Mi papá decía Hoy Quiero cinco víctimas Habían cinco víctimas O sea El hombre tenía El diablo adentro Pero cuando apareció Un hombre Una mujer llena de Dios Las cosas se paralizaban Una de las pequeñas cosas Que yo vi Fue una muchachita Así como de mi edad Que me dijo ¿Por dónde va a pasar El brilleo? Y yo le dije Por ahí Y me dijo Te aseguro que no Este es por aquí Yo vivo Mira yo vivo ahí Esta es mi calle Por aquí no pasa Le dije ¿Tú sabes quién es mi papá? No ¿Y tú sabes cuál es el mío? Una niña hermano Se me paró en 20 Y me dijo Por aquí no pasa Y yo de chismosa Cojo pan de papi Y le digo Papi es por ahí ¿Qué pasa? Con una segunda idea Porque ustedes saben Que los brujos Los satanistas Antes de Pasar para una calle En Prillé Ellos no pasan a lo loco Ellos primero investigan Si pueden cruzar por ahí Porque hay cristianos Que dicen peligro A donde viven Por si usted no lo sabía Hasta la ecova De tu casa Está cubierta ¿Sí? Es para que hay gente Que no saben esos códigos Y cuando vamos a examinar Por la calle Nos van a cruzar La primera que yo Le mencioné a papi Fue donde vive La muchachita Para el otro día Yo oí decirle Ve Que cruzamos Hermano mire Y cuando se montó Ese diablo Encima de esa mujer Y empezó a bailar Y esto con una soga Y el otro Cuando se pararon En la calle Hizo así Y le digo Yo no papi Es por esa Y él Como lo mulo Hermano No queríamos ver Que no Que no Que no Y yo Papi Haz algo Que por ahí Decía el que estaba montado Yo no sé Dónde estaban los seres Pero hacían así Oye Una niña Hermano Hizo que Se desviara El prillé Yo estaba muy curiosa Cuando el prillé Iba por allá Me devolvía A ver Que fue lo que vio El hombre Que no quiso cruzar Y ahí vi la muchachita Y me dijo ¿Y qué pasó? ¿Por qué no cruzaron? ¿Usted cree que usted Tiene un Dios pequeño Hermano? ¿Usted tiene un Dios Poderoso? Todos nuestros problemas Entrégaselo a Dios Y verá lo que Dios Va a hacer Hermano Dios lo pone En tu mano ¿Tú crees que la Biblia Dice caerán a tu lado Mil y diez mil Estudiatra más A ti no llegará? Es un verso Por estar ahí No es que Jehová Te muestra Tus enemigos En tus manos Y te pregunta Dime Tengo misericordia O mené Mené Alma te adora Jesús Dios es fiel Pero Dios honra A los que le honran Y le hallan A los que le buscan Porque Ah Dios mío Dios tiene compromiso Contigo Cuando tú tienes Con Él Yo sé que Estos mensajes Son raros Pero yo no vine A ofrecerte Casa Ni jipeta Ni carro Yo vine A ofrecerte El que lo da Él lo da Hermano Él lo da Él cambia Tu lamento En baile Él cambia Tu historia Por más fuerte Que sea Y no me he salido De expansión Sigo en expansión Vuelve Y te repito El diablo No quiere Que te expanda Y se le mete Al marido Al esposo Hasta al hijo Le dice Esta nada más Quiere estar Metida en la iglesia Yo conozco Hombre Que le han dicho A su esposa Alante de mí Si te va Para la iglesia Te voy a soltar Esta nada más Quiere estar Metida en la iglesia Yo no sé En qué Será enamorada Del pastor Que está ¿Y? Que lo han oído Mis oídos Y ellas comienzan A llorar ¿Qué hago? Y le digo yo Quédate ahí Quédate ahí Pero tú eres como loca Y le digo yo Tienes que obedecer A tu esposo Quédate de ahí Tranquila Y métele La 66 Usted sabe Lo que es la 66 Guerrera Nada más Dijeron amén Levánteme la mano Las que saben Cuál es la 66 Ay Dios mío Para los que no la saben Y tengan Esos tipos de marido Métele ayuno Oración Silicio Y lectura de la palabra Y tú vas a ver Lo que va a pasar Hay poder en eso Hermano No hay nada Que Dios No pueda resolver Dios resuelve Pero eso es cuando Tú le das prioridad A Él Ya casi estamos Terminando Mira Yo conocí Una presidenta De Damas Del concilio Por ahí Y ella Se hizo muy amiga mía Y yo duré Cinco días De campaña En su iglesia Yo no prediqué sola Otras personas Predicaron conmigo El primer día Está Dios cubre Esa mujer Así Al otro día La veo abollar Y le digo ¿Qué te pasó? Me caí en el baño El tercer día Llega con un brazo malo Y lo malo Le digo Yo te volví Te voy a caer Me bajó la cabeza Ya al final De la campaña Le digo yo Pero Amada Mañana tú vas a venir Con todos los pies De pegado ya Porque eso es lo único Que te queda Y me dijo Lo que pasa es Que cada vez Que llego tarde Mi esposo Me da una golpiza Porque Él me dijo Que yo tengo Que estar en la iglesia A las 8 Pero a las 9 Tengo que estar en la casa En la mamá Me da una hora Entonces como la campaña Se está acabando Tarde Ya tú sabes Cada vez que llego Tarde Me dan unas pelas Y le digo yo ¿Y tú crees que Dios Te quiere así Pavela? Porque hay que medirle El pulso a la gente A ver Qué nivel de espiritualidad Tienen Y me dijo Dios me lo dio Así Yo le dije No manita Dios no hace eso Investiga ¿Quién fue que te lo dio? Porque no fue Dios Y me dijo Tengo 30 años Aguantándole golpes Yo le dije Pues tiene que matarte Matarte Y cuando ella me dijo Mira lo que vamos a hacer Tú vas a coger Pa' mi casa Ahora Pero Te voy a advertir Él no quiere saber De lo convertido Y yo le dije De lo convertido Pero no de lo lavado Con la sangre de Cristo ¿Verdad? El más te adora eso Ella me dijo Ve Hicimos el trato Miré la agenda Sacé un espacio Y cogí para la casa De ella hermano El día antes De llegar a su casa Ella me llama Y me dice Ay manita Mira no te quiero Desalentar Pero ayer vinieron Dos misioneras De Higüey Ahora Y él le echó agua De la nevera Y la sacó Por los moños Y le dijo Que no quería Convertido en su casa Que su casa No es iglesia Y yo le dije Lo siento Pero esas dos misioneras Ni conocen Al Dios Que les sirve Porque yo voy Para allá Y dile Que mete el agua En la nevera Porque para allá voy Si hermano Allá me metí Y ella me dio Una señal Me dijo Si él llega Y pagó el bombillo Corre Me metí a orar Y comenzamos Y comenzamos a adorar Y yo no sé adorar Ya usted sabe Cómo estaban los demonios Quillados Porque yo no sé Ni adorar Y yo comencé A adorar Sin saber adorar Cuando ese hombre Llegó Le hizo así El bombillo Y ella me miró Con los ojos Y yo riéndome Y me dijo Te vas acá Y yo le dije A mí no Mire hermano Y se lo digo de verdad Cuando ese hombre llegó Llegó un demonio Apoderado en él Llamado San Miguel Yo estaba así Y la esposa estaba así Y lo primero que hizo Fue que agarró a la esposa Y la paró Y le dije Te dije que en mi casa No se ora Y cuando cogió Pan de mí Le dije Si tú no quieres Perder la mano Ni me toque No me toque Porque la pierde Y me dijo ¿Quién eres tú? Y yo le dije Una loca Que Jehová Le sacó el cerebro Ya no tengo Cuando era impía Era normal Pero ahora me volví loca Y te estoy diciendo Que si me pone la mano No le pone la mano A más nadie Se te cae la mano Y me dijo Tú sabes que esta casa No es casa De oración De iglesia Aquí no se va a orar Y yo le dije Pero ¿Usted qué le conviene Que oremos? Para que se vaya Esa malicia Que lo tiene así Y él me dijo No Quiero nada contigo Pero mire hermano Cuando yo estoy hablando Con él Todas las ventanas Están llenas de gente Y con celular Yo pensaba Que esa gente Iban a cruzar Y era de que Para subirme para YouTube Cuando él me sacara Por los moños ¿Qué crees que esto es fácil hermano? Yo le dije Unas palabras a él Con todo el respeto Porque él sacerdote De la casa Y hay que respetarlo Como la Biblia lo dice Pero no confundo Una cosa con la otra Comencé Hablarle de parte De Dios Y él Se alteró Se le subieron Los demonios Y iba a golpearle Esposa Como no me podía golpear A mí Iba a golpearle Esposa Y le dije Destente ahí Que hasta hoy Nunca más les toca Y los reprendí En el nombre de Jesús Los demonios Comenzaron a manifestarse En su cuerpo Hermano Fue un choque Se armó ahí Bueno eso está grabado Por ahí El hombre Se arrastró Y hizo de todo Cuando reaccionó Me dijo Ese hombre Que tú andes Tu esposo Le digo Yo qué hombre Yo ando sola Me dice No tú no andas sola Ese hombre Que está ahí Al lado tuyo El mateador Jesús Hermano Ah Dios mío Esto no es palabra Esto es evidencia De su gloria Ah Dios mío Cuando tú estás llena De espíritu santo Los diablos No pueden jugar contigo No pueden No pueden No pueden No pueden El mateador Jesús Pero tú tienes Que apoderarte Hermano Mire Del espíritu santo Y todo en tu casa Se va a sujetar Oye, oye No le permita Al diablo Que haga morada En tu casa Tu casa Ay Dios mío No es una cancha Para que los diablos Estén jugando Se equivocó Ponlo un etó Sácalo De tu casa Sácalo 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 Hay poder en Jesús Te dije Que termino Con esto Pero lo que pasa Es que hay gente Que están ignorando Hermano Las maquinaciones Del diablo Y los diablos Se están metiendo En nuestra casa Hermano Y matando A nuestros hijos Pero usted No ve líos Que hay Que una patora Se ahorcó Un pator Se tiró Del puente El diablo De vosotros Provoca Provoca que huya De ti De tu casa De tu familia Y de lo que te pertenece Ya no más Esclava del temor Ni del dolor Ya no más Ya no más Mira desde hoy Comienza a barrer Todo lo que no le agrada Dios Sácalo Sácalo Y verá lo que Dios va a hacer Dios está dispuesto A hacer cosas grandes Contigo Pero Dios Necesita una actitud Tuya Ay Dios mío Jehová Yo quiero salir De esta Hermano Mire yo estoy loca Por soltar este micrófono Pero Ay Dios mío Es que aquí hay guerrero Hermano Mire Que aunque usted No lo crea Están afligidas El diablo La tiene un yugo En su casa Con los hijos Con el esposo Sacúdetele Al diablo Sácalo 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 de tu casa Y que es lo que le pasa A esos diablos contigo Sácalo Ah Dios mío Que no se te olvide Esa palabra Mansa como paloma Pero astuta Como serpiente No le permita A la serpiente Que se mete en tu casa Ponle un tintero A tu casa Y dile a ese diablo Que trae tu familia Allí para afuera Y aquí para adentro Esto Te equivocaste Y algo va a suceder Contigo Se va Mira hermano La depresión Va a tener que Dejar de beber Patillas Wow Dios mío Si métele a Cristo Vuelve a este loca Sal de lo normal Y si el médico Te dio 100 patillas Métele aceite ungido Métele ayuno Métele oración Y tú va a ver Que se va Y se va Se va Se va Porque se va Tú sabías Que hay enfermedad Que son provocadas Por el mundo espiritual Te lo digo yo Que mi papá decía Le voy a dar Un problema En la garganta Para que no adore Al otro día Estaba hincha la garganta Pero me topé Con locas Que con la garganta Hinchadoraban Y decían Te va Te va Te va Sacúdete Porque son malos Que están contigo Que los que están En contra Hay poder En la sangre Del que me libertó Dios va Yo no me quiero Meter por ahí Vamos a soltar esto Por favor Ay Dios mío Dios mío Hermano Mire yo quiero Que usted abra Sus ojos Para que usted vea Quizá usted dirá Que yo me estoy Volviendo loca Pero estoy viendo Ángeles hermanos Que están posicionando Mujeres Le están poniendo Espada Le están poniendo Mantos Aquí hay mujeres Que salen En otra dimensión Hoy mismo Tú le vas a devolver La depresión Al diablo Dile que se muera Él Que se ahorque Él Que se suicide Él Porque tú saliste Para llegar Y te va a expandir Cuidado ahí Que no estamos jugando No Devuélveselo 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 Siento el que me libertó Hay poder en la sangre Del que me libertó Permíteme este pedacito Para terminar Hay un demonio Que fue enviado El 14 de julio En Amazonia Y se va a manifestar Ahora El 29 de septiembre Este demonio Fue enviado Con una sola Dirección Con dividir La familia Y sabe Cómo lo está haciendo Se está infiltrando En los hijos Y aquella Que era obediente Se hizo reverde Aquel que te oía Ya no te oye El diablo Se está tomando Nuestros hijos Y acuérdate Que tú eres una leona Que acaba de parir Los diablos No pueden tocar Lo tuyo Que no se Tú no le puedes Permitir a los diablos Que están en posición De tus hijos Tú no necesitas Psicólogos Tú necesitas Que se meta Dios Que se meta Dios Que se meta Dios Usted no ve El lío Que hay Que quieren meter Ay Dios mío Este asunto La Sí De género Dice Dice Que los niños Nacían así Que Pero es que El diablo Se volvió loco Una convertida No salió con eso Dice Hermana Mire que ya están Naciendo así Yo le dije Mentira del diablo Jehová tiene alas Todo el que vuela Le va a cortar la ala Nada Men Dios Que se puede volar Fuera de ahí No Y eso es abominación A Jehová ¿Por qué te digo esto Hermano? Porque el diablo Se está infiltrando En nuestros hijos Y tú no le enseñaste eso Y ya el varón Te dice Mami Comprame una muñeca Y tú dices Ay Dios ¿Y dónde está viendo eso? Pero reprende El diablo De una vez No le dé tiempo Métale aceite Y dile suéltalo Suéltalo Que no es tuyo Dios mío Yo no sé Con quién Dios Está hablando aquí Sáquese diablo De tu casa Sácalo 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 Que a ti Fue que Dios Te dio la visión Fue a ti Fue a ti Había mucho Pero fue a ti Hay mucho En tu casa Pero fue a ti Sácalo 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 hermano Sácalo Sácalo Que si el diablo Quiere guerra Vamos a darle guerra Si los diablos Quieren problemas Vamos a darle problemas Yo no sé cuántas Están locas Conmigo El error del diablo Fue no matarme En su mano Me dejó ir Y ahora es que Vamos por encima Ahora es que Vamos por encima Ahora es que Vamos por encima Porque nadie Nos va a detener Expandimos No vamos a expander Vamos a salir Vamos a correr Vamos a tomar posición Vamos a tomar posición Vamos a tomar posición Wow Aquí hay una mujer Que estaba en depresión Hoy mismo Antes de venir Se tuvo que tomar una patilla Ahora mismo Tú vas a ir a tu casa Pero no te vas a mover Del banco Murita loca Ustedes saben Que yo no hablo Con normales Ve a tu casa Y abre la gaveta Y agarra la patilla Ya la agarraste Dica basomia Estoy hablando Con las que le están Dando depresión Agarra la patilla Y dile al diablo Toma Te la devuelvo Porque yo voy Ay Dios mío Esparcime Yo voy Ay Dios mío En expansión Y nada Ni nadie Me va a detener Espíritu de dolor De amargura Espíritu de gristería Ay Dios mío Hoy van a caer Y su imperio también Wow Dios mío Hoy tú te vas a vestir De armadura Te vas a vestir De guerrera Te vas a vestir De mujer princesa De bella y guerrera Con todo lo conjunto En sí Me espiritu Arra Porque vamos A expandirme En esta noche Yo sé que hay Muchos obstáculos Yo sé Wow Dios mío Que te agolpearon Yo sé Que te dieron duro Quizá te metieron En la cisterna Wow Quizá te calentaron El horno Siete veces Más de lo acostumbrado Quizá Sentiste como Que te moría Pero está hoy De pie Y está aquí Yo no sé Si es tu hija Yo no sé Si el hijo Si el esposo El vecino El abuelo Yo no sé Pero hoy Tú vas a poner Esa preocupación En la mano de Dios Porque tú no saliste Para quedarte En el camino Tú saliste Para llegar Hay cosas Que van a comenzar A cambiar Yo te dije a ti Que después De esta actividad Hay gente Que van a hablar Otro lenguaje Hay gente Que van a comenzar A pensar diferente Porque tú no dependes De lo que yo piense De ti Tú dependes De lo que ya Dios Ay Dios mío De lo que ya Dios Dijo de ti Y si Dios dijo Que tú vas a llegar Vas a llegar Aquí hay una mujer De oración Pero el diablo Le está haciendo La guerra Con sus hijos El diablo Está tomando Posición De sus hijos Ella está Desprimida Por eso Ella le ora A Dios Le dice al Señor Hasta cuándo Y Oba me dice Que le diga Hasta hoy Se mete Dios En tu casa Guerrera Se mete Dios En tu casa Ahora mismo Se mete el ángel De Jehová En tu casa Ay Dios mío Y el hijo rebelde Lo amanza Al hijo rebelde Ay Dios mío Comienza a cambiar La posición En su mente Mira hermano Parece de loco Pero Ay Dios mío Hay ángel Que se está metiendo En tu casa Algo comenzó A suceder Hay cosas Que se van A poner En su lugar Aquí hay una Que el hijo Se le paró En 20 Y le habló Mal Ella lloró Pero ella sabe Que no fue Fue un demonio Que le envió Para hacerte La guerra Si contigo Mimo hablo Dale la orden Que tú no eres Una comiarrón La Biblia dice Que lo que tú Haces será atado Y lo que tú Desates será Desatado Vamos a hacerle Un lío A los diablos En esta noche ¿Cuántos están Conmigo? Vamos a hacerle Un lío A los diablos ¿Cuántos saben Lo que se celebra Este mes? Llevánteme la mano Los que saben Lo que se celebra Este mes Nosotros los convertidos Celebramos el mes De la Biblia Pero el mundo espiritual Celebra la 21 División Este es el mes De ellos Y San Miguel Quiere comida El 29 Y créeme Que no va a ir Para el infierno A buscarla En tu barrio En mi barrio En tu ciudad En mi ciudad Y nos vamos A quedar de brazos Cruzados Si lo que Hacemos será Atado Y lo que Desatemos será Desatado Ellos van a tener Que coger Para el infierno A buscar muchachitos Pero wow Vamos a hacerle Un lío Para que el 29 De este mes Cerca de ti No haya sacrificio Ni con tus hijos Ni con tus vecinos Ni con tu barrio No, 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 no Porque eso te afecta Aún en tu barrio Te afecta Entonces no se lo puede Permitir Estamos Se está aproximando La fecha Y tú el que brega Con satanismo Está en los montes Porque hay que buscarle Algunos 45 niños Para el 29 Y para ellos Conseguir esa cantidad Ellos tienen que comenzar A apoderarse En los montes Y Dios no cuenta Con la policía Ni cuenta con el 911 Es contigo Tú eres el 911 Espiritual Wow, Dios mío Tú eres el 911 Aquí hay guerreras Que ya Dios Le está mostrando Lo que está pasando Wow, Dios mío Aquí hay una Que ve los demonios Claritos Nueva Sonia Y en estos días La están visitando Mucho Ella está aquí En esta noche Wow, Dios mío Tú vas a agarrar Wow, tú vas a agarrar La espada Dios mío Tú vas a agarrar La espada Que Dios te entregó En esta hora Porque el ángel Vino a tu favor Vino a darte fuerza Para pelear Así que agarrame La espada Que vamos a mocharle La cabeza Esa serpiente Yo no sé Si tú la oyes Como suena Pero le vamos a mochar La cabeza Estoy hablando Con lo convertido Y con la convertida Lavada con la sangre De Cristo El que está Descarriado En pío Quédese a mí Y no se me vaya Que ahora le hacemos El llamado Pues tú el que tiene A Dios Agárreme una espada Que no se ve Esa espada No se ve Con los ojos normales Se ven con los ojos Espirituales Wow, Dios mío Tópale a ella Sí a ella Dios lo va a hacer Se va a meter Wow, Dios mío En tu casa Hay cosas Que van a ser Ay Dios mío Enderezada El diablo Se la cogió contigo Y te están Golpeando Con todo lo que tiene A veces te pasa Como a Daniel No tienes fuerza Para nada Pero wow Dios mío Hoy Dios Renueva tu fuerza Hoy tú no te vas Como viniste Es que tú no viniste A una actividad Ay Dios mío Tú viniste A un propósito Y se va a cumplir Contigo Epasomia Prepárate joven Que no te conozco Pero se mete Dios Allá atrás Se mete Dios Si es la joven Que tiene Wow, Dios mío El cabello así Tiene pajón Sí contigo Dama Se mete Dios En tu casa Wow Los mellizos Te están haciendo La guerra Esos diablos Llamados los mellizos Te están haciendo La guerra Y tú lo sabes Porque tú sientes La opresión Tú sientes Cuando llegan Cuando se paran Ay Dios mío En la entrada Te están haciendo La guerra Por lo que exporta No eres un ocupabanco Hay algo poderoso Dentro de ti Y ellos lo saben Así me dice Dios Que te digan Pala Pala Que Dios no te llamo Ay Dios mío Para correr Tú no eres cobarde Los cobardes corren Los valientes pelean Se va a meter una gloria Tan fuerte Que hay gente Que van a sentir a Dios Tan fuerte Que hasta el estómago Le va a temblar Ahí hay una mujer Ahí atrás Que Dios le va a poner Un manto muy fuerte Esa mujer Está peleando Con Anaís a pie Ese diablo Va por tierra En esta noche Santa Marta Va por tierra En esta noche San Miguel Va por tierra En esta noche Lo que le hace La guerra Esta casa Va por tierra En esta noche Todos principados Que vinieron A hacerte la guerra Que se preparen Que van a caer Dios mío Van a caer Y sus imperios También Ya no más La enfermedad Se van Sierva Porque si el diablo No te mató Si tú En el 2001 Si contigo Tú crees Que te va a matar Ahora Si lo que viene Tiene gloria Ese polo Ya que tú Tienes puesto No es por ponerte Lo expansión Viene expansión Para tu vida Dios mío Yo no sé Dónde se van A meter Los demonios Pero viene expansión Para tu vida Si alguien Cree que estoy loca Soporte mi locura Que se va a meter Una gloria pesada La joven Que está en la puerta Si, si, si La del moño Como yo Esos moños Yo me los hago Y hermosas Que quedamos Con esos moños Si tú misma La que acaba De mirar Para atrás Y era un ministerio Terrible Pero el diablo Te quiere callar La boca Veo la serpiente Ay Dios mío Que te está bombardeando Te quiere Callar la boca Yo no sé Si tú eres adoradora Pero veo Que te está tirando A la garganta Yo no sé Si tú eres De las que corren Pero si tú no eres De las que corren Cógeme la espada En esta noche Que le vamos a volar La cabeza Esa serpiente Y va Se va a meter Una gloria pesada Te estoy diciendo Espérate 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 Ay Dios mío Que aquí hay una mujer Entre nosotros Que le servía A Santa Marta Y ahora le sirve A Cristo Y ella la está reclamando Estoy escuchando Esa serpiente Dios mío Que está sonando Y diciendo Voy por ella Anda En esta noche Tú le vas De un mandado A ella Para que se lo diga A todos los que andan Con ella Ya tú Pasate de muerte A vida Pasate a Jesús Ella no te puede Tocar Agarra tu espada Que vamos a volar Cabeza Si papi Hay columnas Que van a ser Enderezadas Hay kit Que se ve Ploté Terilidad Va para afuera Dios mío Me ha mencionado Esta palabra Como diez mil veces Depresión Yo no sé Quien es que Sufría de eso Pero la depresión Va por tierra En esta hora Y todo lo que te hace guerra Va por tierra En esta hora Agárrame tu espada No la suerte Que ya no vamos Si señor Si Esa señora Que está ahí atrás Si La señora Que está detrás De ti Mi niña Si La señora Que está detrás De ti Esa misma Tópamela Ella Si Lo que te está dando No es normal Tú no ves Que a veces Se te cansa El cuerpo No es normal Mi hija No hay patillas Que te pueda quitar Eso porque Es espiritual Tú no ves Que nada más Te pone así Cuando va a orar Es que Dios mío Es que no te está Dando cuenta Que te están bombardeando Es que Dios mío Es que no ves Hay velones Que se van a explotar Estoy viendo Ay Dios mío Estoy viendo velones Detrás de ti Por eso es que Te de ese dolor Nera somia Se van a explotar En esta noche No lo van a poder Resistir Demasiado gloria Con tan poco cuerpo Dios mío Padre Lo que tú vas a sentir Es tan fuerte Lo vas a comenzar A sentir En la ansía En los dientes Algo raro ¿Verdad? Wow Y después va a llegar Tu garganta Porque tú vas a bombardear El reino espiritual Y los velones Se van a explotar Estoy viendo Otra guerrera aquí Que tiene un velón Prendido Estoy viendo Otra guerrera ahí Ay Dios mío Que le tienen Un velón Prendido La quieren Sacar de donde vive Porque ahora Ella le ha dado Contar orando Por la mañana Y orando Por la noche Y orando En la tarde Se está volviendo Lo que ya era normal Pero ahora Se le ha metido Ay Dios mío Una locura Para el reino espiritual Y la quieren Sacar de su casa Ay Dios mío A cada rato Siento un deseo De vendeíse Pero ahí Pero ahí Te llevó Jehová Para hacerle un lío A esos diablos Van para afuera Van Dios mío Van para afuera No lo Ah Dios mío No lo van a lograr Ahí te llevó Jehová Prepárate Que se va A meter una gloria Muy fuerte El caballero Que está en la bocina Así te dice El que me libertó Si usted mismo Así me dice El que me libertó Que el que comenzó La obra La va a terminar Contigo Yo no sé Que es lo que Tú estás esperando Pero llegó El tiempo Del cumplimiento Te va a pasar Como a Daniel Te van a mandar Un príncipe A declararte Wow Dios mío Lo que por año Ha estado retenido Año Ha estado retenido Esa promesa Prepárate Que Dios Es un Dios fiel Y cumple Su promesa Va a tener Que darte Una sacudita Porque papá Candelo Anda detrás de ti Y ese diablo Nada más se puede Pelear Wow Dios mío Lleno de Espíritu Santo Es peligroso Priven jefe Y donde se posea Nada más La sangre de Cristo Lo saca Así que prepárate Que el pleito va Ya todo el mundo Tiene su espada Ponó la suerte Dame un minuto Me da un minuto Para hacer llamado Dame un minuto Quiero hacer el llamado Todo el que no tiene A Cristo Que aproveche ahora Aproveche ahora Que se va a meter Una gloria muy fuerte Y no va a haber Mucho tiempo Para nada Y queremos Hacerlo ahora Donde están Donde están los que no tienen A Jesús Los que están Adentro O afuera Donde están Queremos darle A Jesús Queremos darle A Cristo Cristo es la respuesta De todas Preguntas Cristo es la solución Arranca para acá Quien sea Yo no vi Quien es ahí Pero que venga Vamos a orar Vamos a orar Ven princesa Ven Que Cristo es la respuesta De todos problemas No hay nada Que Dios no pueda hacer Usted Usted no es evangélica O si No se le nota El brillo No Venga Eche para acá Que yo no le voy a hacer daño Venga Yo soy media loca Pero en Dios Fuera de eso Yo soy normal Venga 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 No tenga miedo Yo voy a orar Por usted Y por esa princesa Venga Dios bendiga A ambas princesas Dos, tres, amén Pero no importa El pleito No tenemos otra princesa Otro príncipe Si tenemos otro príncipe Tenemos una princesa Si hay alguien más Que no tiene a Jesús Que no tenga miedo Que no le vamos a hacer daño Todo lo que le va a pasar aquí Es bueno Así que si usted Tiene una a su lado No la deje ir Tráigalas para acá Porque ese es nuestro trabajo ¿Verdad? Amén Vamos a orar por esas dos princesas Tú no viniste por venir Ni porque ella te trajo Tú viniste porque Dios Quería que tú estuvieras acá Para decirte Que es la respuesta De todos los problemas Así que no tenga miedo Porque cuando te visitan Los demonios de noche Ella no está ahí Nada más está tú sola Entonces hoy Te vamos a dar compañía Para que siempre esté ahí Porque ella no siempre estará ahí Pero Dios sí Dios siempre está En el momento Que más lo necesitamos Cierren sus ojitos Bello y hermoso Y la iglesia Y yo oramos por ello Y le declaramos A Cristo Espíritu Santo Me uno a la iglesia Me uno a los hermanos En esta hora Ven rompiendo las cadenas Rompe cadenas Me uno al pueblo En esta noche Hay un lío aquí Pero están en tus manos Rompe las cadenas Espíritu Santo Dale una oportunidad De arrepentimiento Sácala de ahí Espíritu Santo Sácala Ella es tu hija Dios Ella es tu hija Tú la llamaste Dios mío Es fuerte Lo que el enemigo Se ha propuesto Pero tú eres Dios Sobre todas las cosas Convéncela En esta hora Al entender Que la solución De ambas Se llama Jesús Convéncela De pecado Demonio de depresión Que visite esta muchacha Te va Te va Porque Ah Dios mío Hoy la declaro Para Cristo La declaro Para Cristo A ambas Declaro Espíritu Santo Que tú la convences En el nombre Ay sí En el nombre de Jesús Wow Dios mío Padre ¿Qué es esto? Abra sus ojos hermanos Para que vean líos Que hay aquí Abran sus ojitos Ambas Yo no sé Qué te pasa a ti Wow Pero lo que te pasa Es fuerte Los demonios Están reclamando Tu cuerpo Tu alma Yo te veo En una botella Enterrada Con una gallina negra A ti te están trabajando Para quitarte del medio Por eso te da Un espíritu De depresión Por eso a veces No quiere la vida Por eso Tú te sabías nada Pero aquí hay algo Que si lo aprueba Te aseguro Que nunca más Va a desear otra cosa Solo Él puede ayudarte Ni ella Ni yo Pero Él Que está allá arriba Que quiere salvarte Sí Te atreves a hoy Tu enfermedad Te alivia Pero no te cura Pero tengo un Cristo Que te sana Tengo un Cristo Que cambia tu lamento En baile Tengo un Cristo Que va a pelear por ti En todos los momentos Tengo un Dios Tengo un Dios Que siempre estará dispuesto Déjalo entrar Y verá lo que Dios Está dispuesto a hacer Déjalo entrar Tú lo necesitas Hay un 9-11 En tu vida Y lo sabes Deja que Dios obre Corre A ti te gusta Tú este asunto Pero te da miedo Muchas cosas Pero hoy Yo te brindo La solución De todos tus problemas Déjalo entrar Él te demostró En diciembre Que te amaba Cuando tú Estabas esperando El año ¿Te acuerdas? Te demostró Que te amaba Sí o no Mientras tus lágrimas Corrían Y le daba gracias Por un nuevo año Sentiste el toque De Él Porque Él te visitó Diciéndote Tú eres mi hija Y te quiero salvar Yo no estaba ahí Ahí estaba tú Y tu verdad Ese mismo Dios Te está diciendo Hoy entra Que quiero cenar Contigo Levante esa manito Ahí Tú puedes Si tú puedes No tenga miedo Jesús está dispuesto A ayudarte No importa La situación Ya mi corazón Está llorando Por ti No importa Tu situación No hay brujería Que pueda hacerlo Pero Dios lo hace Tú crees mucho En Dios Pero tú sabes Que el mar existe Y tú sabes Que lo que hay Por tu casa Y tú sabes Que es lo que Te están haciendo Quieres Más pruebas De lo que te estoy hablando Yo no te conozco A ti Pero tú sabes Porque tú tienes gente Que te han dicho Cuídate Pon esto en tu casa Que tú sabes Que tú sabes Que te están Haciendo brujería Esta mujer Esta mujer no es cristiana Señores Y ella ora Se lo pueden preguntar Ora y da gracia Por todo Mírenla ahí Es así o no es así Tengo un Dios Que habla todavía Y a ella le invitan mucho A buscar brujería Porque a ella Le están haciendo brujería Ella lo sabe Y a ella le dicen Que vaya allí Que vaya allá Que la van Que la van a matar Que se asegure Y cuál es tu respuesta Que Dios es Habla No tenga miedo Siempre mete a Dios Al medio Y que Dios te cuida Y tú esa cosa No es así Entonces ¿Cómo es? Pues no te puedo obligar Pero es mentira O es verdad Así Pero aún así No quiere a Cristo Entonces no te voy a obligar Gracias por venir Bye bye Levanta tu manito Y di conmigo Padre nuestro Que estás en los cielos Te pido perdón Por mi pecado Borra mis rebeliones Escribe mi nombre En el libro de la vida Y no lo borre Jamás Sellame Con tu espíritu Sellame Con tu sangre Porque desde hoy Yo soy Propiedad Privada De Cristo En el nombre de Jesús Amén Te queda así La iglesia y yo decimos La iglesia y yo decimos Espíritu de descarriamiento Fuera en el nombre de Jesús Ven guerrera Ven Vamos a orar por ella Ella está mirando a la otra Espíritu Santo Atiéndeme esta niña Hermano Hermano mire Es fuerte Los demonios que andan atrás De esa niña La quieren matar Si Hay momentos Que esa muchacha No quería la vida Pregúnteselo Después que salgamos de aquí Usted va a ver Nos estamos relajando Y por causa de ella Nos están bombardeando Siento venganza Wow Pero el Espíritu Santo Ah Dios mío Sopla sobre ella Sopla sobre esta niña Es del nombre de Jesús Todo ataque Es por tierra que va En el nombre de Jesús Que la atiendan Los diáconos Porque vamos a hacer un lío Ahora ¿Dónde están las que hacen lío? Están como azuta Hay una que hizo así Hay otra que se quedó así Están azutas Mi hermano Esto es lío espiritual Fuera de Dios Nada queremos Agarre su espada Porque vamos a pelear Y vamos a pelear fuerte La dama que tiene La blusa amarilla No más Destente Para que vea La gloria de Dios A tu favor No por donde iba Haz como Pedro Ya no tire las redes En vano Ven tírala Donde hay peces Ven tírala Al otro lado Al nombre de Jesús Y verá lo que Dios va a hacer Wow Dios te trajo aquí Para hacer cosas grandes contigo Y cuando te digo Que te trajo aquí No te hablo de la actividad Wow Te hablo de la ciudad Para hacer cosas grandes contigo Porque donde estaba No podía trabajar contigo Te sacó de ahí Wow Dios mío Y te trajo aquí Dios quiere hacerlo Depende de ti Prepárate Porque viene gloria Por encima de ti Prepárate hermano Que hay gente Que van a caer por tierra Porque no van a aguantar Hay poder en Jesús Agarra tu espada Que vamos por encima No la suelte Yo no sé lo que le pasa A la 21 división contigo Especialmente a San Miguel Te reclama Te reclama Nevasomia Aquí eres tu cerebro Pero tú sabes De dónde te sacó Y el molde En que Dios te quiere dar Te van a calentar el horno Si este vez se va De los acostumbrados Pero de ahí no sale Wow Hasta que Dios No lo haga Prepárate Porque lo que viene Es fuerte Para tu vida Esa espada Que Dios te entregó Tú vas a cortar Pero yo quiero Que tú entres Ay Dios mío En una dimensión De obediencia Esas son las palabras Que Dios me da Dile que me obedezca Y va a ver Lo que voy a hacer Wow Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer Prepárate Que tu cerebro No volverá a ser el mismo Te van a cambiar El cerebro Te van a poner otro Wow Porque el que tú tenías Está siendo bombardeado Por el reino de la tiniebla Es muy fuerte Lo que le va a caer Encima a esas mujeres Sigue agarrando Estas espadas Que a la cuenta de tres Vamos a golpear Si le pueden coger El nombre por favor Para orar por ella Y recibirla Recibenla Que es una alma Que estaba en cautiverio Hermano Usted se lo puede preguntar Yo no la conozco Yo hablo Lo que el Espíritu Santo Me dice Y Dios la sacó de ahí Y es una victoria Para nosotros Y una guerra también Pero no es para mí Sola no sierva Aquí nos van a golpear Todos Por esa victoria Así que usted pelea O lo matan Usted que sabe A la cuenta de tres Dale la orden Con tu boca Dile que se quite Que tú te vas a expandir Y comienza A mochar cabeza A la cuenta de tres Tú lo vas a hacer Tú lo vas a hacer simbólicamente Y vas a ver resultados Hay gente que no creen en esto Pero yo nada más veo Con gente que creen Después me llaman Y me dicen Sierva lo hice Y vi resultados Yo sé que el tiempo Ha avanzado mucho Pero ya termino Suelto esto A la cuenta de tres A golpea Y dile Quítate Porque me voy a expandir En el nombre de Jesús No se te olvide A la cuenta de uno A Dios mío A la cuenta de dos Dios lo va a hacer Te quieren sacar De esa iglesia Si unieron los satanistas Para sacarte de ahí Es que tú no te pusiste un saco Y te pusiste a pastorear Es que Dios te llevó ahí Con propósito Ay Dios mío Y tu rey Va a seguir creciendo Ahí no se para la obra Ahí no se para Dice el Señor Ha sido muy agolpeada Señalada Wow Dios mío Por el reino de la tiniebla Han inventado Todo tipo de cosas Para sacarte Pero el Dios Que te visitó Una madrugada Sigue contigo No se ha ido Y aunque tenga Que mandarte refuerzo Te va a mandar refuerzo Pero no se va a quedar De brazos cruzados Él escuchó tu clamor Wow Viene en respuesta Prepárate guerrera Porque Viene en respuesta Siento el que me libertó En este día Ay Dios mío Señor Yo quiero salir de esto Anda La vaso Me agarra Agarra tu espada Guerrera Que esos velones Se explotan En esta noche Es que se le acaba El relajo al diablo Es que se le acaba Wow wow Dios mío Si señor La vi Pero el pleito No es conmigo Que no se te olvide Que a la cuenta de tres Usted le va de una orden Es una orden Que le va a dar Joven Es una orden Que le va a dar Guerrera Es una orden Que le va a dar Guerrero Es una orden Que le va a dar Dios mío La jovencita Que tiene la cartera A jolar y la suerte Porque lo que te va a caer Encima es muy fuerte Dios mío Es mucho los ataques Del diablo contigo Te va a caer una gloria Para que pelees Con esos diablo Quítalo de tus caminos Quítalo Wow Porque se va a expandir Tu ministerio Aquí hay ministerios Que se van a expandir Aquí hay Ay Dios mío Aquí hay gloria Que tú la sentías Pero ahora La vas a sentir pesada Se va a meter En tu familia Se va a meter En tu finanza Se va a meter En tu salud A la cuenta de tres Acuérdate A la cuenta de uno A la cuenta de dos Y a la cuenta de tres Comienza a golpear El reino espiritual Y dale la orden Con tu boca Dile que se quite Porque tú vas Pensiva Mira Ay Dios mío Mira como se explota Dios mío Mira, mira, mira Se explota Los velones Se explotan los velones Se explotan Se explotan Lo que te está haciendo La guerra cae Cae, cae, cae Cuidado con ella Se la va a saber Cuidado ahí atrás Dios mío Yo te dije Que le iba a caer La gloria No Es que yo no estoy relajando Es que yo vine A desatarla Sobre tu vida Sobre tu familia Sobre tu finanza Sobre tu salud A dile Quítate que voy P'encima Dale la orden Dale la orden Dile quítate que voy P'encima Dile quítate que voy P'encima Dile que se quite Dile que se quite Dios mío Él abasó Mira P'encima 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 Porque Dios lo va a hacer. No le tenga misericordia a ese diablo. Móchale la cabeza. Dile que se quite y cruza. Cruza. Cruza porque veo. Ay Dios mío. Veo que algo grande se aproxima para tu vida. Dile que se quite. Dale la orden. Dale la orden. Dios mío. Hay gente aquí que le están creyendo a Dios. Hay gente aquí que le está cayendo una gloria encima. Lo tiene mareado. Hay otros que están mirando. Porque no pueden entender esto. Esto no es para normales. Los normales no pueden percibir esta gloria. Esta gloria solamente le cae. A las mujeres. Y a los hombres. Que han dicho en este día. Me voy a esparcir. Quítate. Quítate diablo. Quítate. 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 Dios mío. Quítate que voy para encima. Quítate. Quítate que voy a caer. Ay Dios mío. Voy a cruzar. Mira, mira, mira. Ahí está el ángel poniéndole un manto a esa mujer. Ahí está. Dios mío. Ahí está. Ahí está. Ahí está el ángel. Ahí está el ángel. Agarra el manto. Cuidado ahí. Por favor. Atiendan. Ah Dios mío. ¿Qué está pasando aquí? Lo normal es que miren. Tú no ves que hay gente que nada más mira. Porque no pueden percibir esta gloria. Mire sierva. Mire, mire, mire. Mire lo que hay en la puerta. Esto nada más lo pueden percibir. Los que están en el espíritu. Sá. No. Sá. 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 Sí. No. Sí. Dios mío. Espíritu santo. ¿Qué es esto? Sopla. Sopla sobre ella. Sopla sobre tu guerrera. Sopla sobre tu guerrero. Sopla. Andaí a vaso. Sopla. Suéltala muchachita. Suéltala. Que le está cayendo una gloria de expansión. Si me la pueden sacar de ahí. Sáquenla. Sáquenmela por favor. Sáquenla. Yo no sé si es su mamá. Pero déjela tranquila. Que su ala comenzó a volar. Y no hay demonios que la detenga. Es que usted no ve. Que por años. Santa Marta quería detener a esa muchacha. Tú. Saca. Paco. Dime. ¿Qué es eso? No. Dime. Eso que te visita de noche. Hasta aquí llegó. Hasta aquí llegó. Hasta aquí llegó. Se explota. Se quita. Se quita. Se quita. Ah Dios mío. Se quita. Atiéndala porque. Ay Dios mío. Aquí hay gente que se remontaron en esta noche. Es que nadie le va a cortar su ala. Porque van a volar. Van a volar alto. Van a volar con Jesús. Van. Ay Dios mío. Van a entrar en expansión. Y nadie podrá. Nadie podrá detenerlo. Porque Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Profetizo sobre la pastora de esta casa. El diablo quería matarte con una enfermedad. Era tan fuerte que hasta tu pierna ya no te estaban respondiendo. Pero tú no te fijas pastora. Que de un momento a otro tus piernas comenzaron a normalizarse. Anda ya vas. No te fijas. Wow Dios mío. Que no querían que tú oraras. Pero tú tienes una palabra dentro de ti. Que era indetenible en la mano de Dios. Ay Dios mío. No ha visto que por más que el diablo ha inventado. No ha podido detenerte. Hay gente que para esta fecha creían que tú ibas a estar muerta. Pero ay Dios mío. Ahora es que hay vida. Ahora es que hay vida. Ay Dios mío. Es que Dios. Es que esto no es una actividad más. Es que hay reforma. Hay cambio. Es que Dios lo va a hacer. Y nadie podrá detenerlo. Nadie podrá detenerlo. No hay oscuridad. Que puede impedir la persona del lugar. El nacer el sol y la esperanza. No hay oscuridad. Si alguien se sabe esa canción. Que venga a la cante. Porque suelto esto con esa canción. Porque es que hoy el diablo le va de un pata a tú. Cuando te oigas cantando esa canción. Es que nadie va a impedir lo que Dios va a hacer contigo. No hay oscuridad. 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 Gracias.